Conscientes de la importancia de la alfabetización digital como elemento clave para la inclusión y la superación de la pobreza, la Alcaldía de Itagüí creó la Oficina de las TIC, cuyo objetivo es promover el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de competencias digitales de todos los itagüiseños. Los ciudadanos interesados en acceder a estos cursos deben inscribirse antes del próximo viernes 10 de junio y cumplir los siguientes requisitos, ser mayor de 15 años, entregar fotocopias del documento y de identidad al 150% y diligenciar los datos personales en el momento de la inscripción. Estas capacitaciones, que son gratuitas y certificadas por el SENA, se ofrecerán en el punto Vive Digital Los Naranjos, ubicado en el sector céntrico de este municipio del sur del Valle de Aburrá, carrera 49, número 5234. Para mayor información sobre los cursos y las inscripciones deberá dirigirse a la oficina TIC, ubicada en el edificio del Consejo, piso 9 del Cami, Centro Administrativo Municipal de Itagüí, o comunicarse a la línea telefónica 3737676, extensión 1427 o 1434.